Voy por el mundo Llorando a males Sin esperanza Que vuelvas mal Para esta herida Ya no hay alivio Aunque volvieras A regresar Aunque volvieras A regresar Ya no te acuerdas Que me adorabas Y hoy sabe Dios Quien tendrá tu amor Por tu cariño Me eché a los vicios Y ando rodando en la perdición Y ando rodando en la perdición Voy de mano hermano Dice que pa' olvidarte Pero no, no puedo Corres por toda mi sangre Que manera de adorarte Eso sí te pido Nunca, nunca vuelvas Porque si te miro Pueda ser Que te arrepienta Y en tus brazos Pueda ser Casi que voy a morir Que mueran Y en tus brazos Casi que voy a morir Casi que voy a morir Y en tus brazos Casi que voy a morir